Como mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasas al buque, se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta que quiere al cielo un bebé, que bronce de la escultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel, ahí en tus brazos soñan... Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Ruedo y Más, el espacio que les abre de par en par las puertas de la información taurina en la provincia de Ciudad Real. Hoy conoceremos, entre otras muchas cosas, el origen de la tauromaquia, maneras de divulgar y difundir la fiesta de los toros. Conoceremos también el día a día en una cuadra de caballos de picar, entre otras muchas cosas. ¿Nos acompañan? Comenzamos Ruedo y Más con nuestros titulares. Cuando el vuelo toca a bote, pinta a Verónica al trote del toro en el redonde, parece la maestra, una academia de danza. Por ti, hijo de Jerez, cuando la lua del toro grita, el traje granayoro, como el saltando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole, 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 ole. Y no le quieres, no sé, hay que ir con un bombín de canatero, se me dice tu cuerpo entero, mientras que pasa... Y comenzamos nuestro programa trasladándonos a Valdepeñas. Y es que el pasado domingo fueron presentados los carteles de la próxima Feria del Vino de esta localidad. Un cartel de gran atractivo para el público en general. Cartel compuesto por los diestros Manuel Díaz, el cordobés, Víctor Puerto y David Fandila, el Fandi. Con toros de la ganadería de José Luis Osborne. Un festejo que tendrá lugar el sábado 7 de septiembre a las 6 en punto de la tarde. En el acto de presentación intervinieron el nuevo empresario del coso de Valdepeñas, Blas Mora, junto a la concejal de cultura María José Ruiz y Crespo. Pues ahora sí, nos desplazamos a Valdepeñas para ser testigos del acto de presentación del cartel mediático de su feria y fiestas de septiembre. ¡Suscríbete al canal! Ya no me quedo, que me cojas de la mano, ya no te han ido, ya no te amo, vamos allá y volverás. Buenas tardes, gracias por vuestra existencia a lo que es la presentación del canter de la Feria Taurina de la Andepenia 2013 y lo que es también la primera incursión de Blas Mora, de la empresa Tauro Mora, como director de esta Plaza de Toros que yo no tenía gusto de conocer y que la verdad es que me ha encantado. Porque tiene una soledad, tiene un sabor especial de ese tipo de plazas que se ven solamente por esta vuelta. Sábado 7 de septiembre, 6 de la tarde, por orden de antigüedad, el cordobés Víctor Puerto y David Fandil Alfandi, con todos de José Luis Ocón. Ese es el cartel de la Feria Taurina de la Andepenia, que creo que ha sido un secreto, según me contaba Blas, muy bien guardado para ser revelado precisamente esta noche aquí en la presentación de carteles. A mí me parece un cartel bastante interesante, con tres diestros muy diferentes. Uno como el Fandi, con un gran conocimiento de los terrenos y de los toros y una gran técnica. El cordobés, con su forma peculiar de torear. Y Víctor Puerto, una persona, los tres son muy queridos aquí en nuestro pueblo. Él ha toreado bastante ya en Valdepeñas y bueno, es un buen diestro y a mí me parece un cartel bastante interesante. Entonces, lo que nos trae a Valdepeñas es que es una gran ciudad, es una afición de una tradición de ni atrás, donde aquí han venido toda clase de empresas importantes, donde han paseado también prácticamente todas las figuras del toreo. Y es apetecible, lógicamente, de estar aquí, al frente de esta ciudad. La ilusión máxima, pues buscamos lo que todos queremos, lógicamente, ¿no? Aficionados, empresas, ayuntamientos, todo el mundo queremos lo mismo. Levantar la plaza, situar a Valdepeñas, donde se merece estar, que yo pienso que es una de las plazas más importantes que tiene Ciudad Real. Y eso es lo que nos conlleva principalmente, ¿no? A ver si somos capaces entre todos. Yo pienso que con el cartel que se ha hecho, lógicamente, estaríamos hablando de carteles cien horas y no nos ponemos de acuerdo nadie. Siempre tiene cada uno, cada aficionado, tenemos un cartel en la cabeza. Y sería muy difícil poder estar de acuerdo todo el mundo en ese tipo de carteles. Pero yo pienso que el cartel que se ha traído es una cosa muy interesante y que va a servir para inicio de Tauro Mora en Valdepeñas. Para el que no lo conozca, la Mora es un empresario de la zona de Jaén, de Villacarrillo. Ha llevado la plaza de su pueblo, ha llevado plazas como Villanueva del Aljobispo. Ha llevado plazas fuera de la comunidad autónoma de Andalucía, que es de donde viene, como por ejemplo Palla, en la Taurarse. La Mora también fue el empresario que llevó aquella plaza. Y no dejamos la ciudad del vino, puesto que el pasado sábado se celebró en Valdepeñas un concurso de recortadores. Al hablar de recortadores, estamos hablando del origen de la tauromaquia. Pues amigos, para llevar escena en la plaza, lo que a continuación vamos a presenciar, es necesario como mínimo poseer una gran habilidad para exhibir este prodigio de exhibición y despliegue taurómaco. No exenta de valor, forma física deportiva y amor hacia la fiesta de los toros. Los recortadores de arte y emoción en Valdepeñas, esa es la tauromaquia antigua, desplegada en recortes, quiebros y saltos. Otra manera de concebir el arte taurómaco, pues vamos a disfrutar de los recortadores. Girándolo, girándolo, girándolo. Ahí te va. ¡Bien ese recorte! ¡Sí, señor! ¡Suerte! ¡Aplausos! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Bien recorte! ¡Adentro, adentro! Ahí, ahí, provocándolo muy bien. Y llevándolo, quinito. Ahí está, de lado. ¡Ahí va! ¡Puedo pulir! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡De poder a poder! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Puedo pulir! ¡Saltos! ¡A la quinita! ¡Madre mía! ¿Quién dijo a las de Peñas? ¿Quién dijo que el hombre no podía volar? Pues ahí lo habéis visto. ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¡Sí, señor! ¡Fuera de aplauso! ¡Puedo pulir! El mundo del toro siempre está en el caldelero. Y esta temporada, más que nunca. Si recientemente fue el diestro Alejandro Talavante, quien aprovechó las redes sociales, spot y demás estrategias publicitarias para dar a conocer su encerrón a las ventas, esta vez es el diestro de Orduña, Iván Fandiño, quien anuncia la encerrona que protagonizará el sábado 10 de agosto en Bayona, con toros de Fuenteimbro. Y lo hace con 99 segundos para la historia. Una vez más, el mundo del toro en el punto de mira. Fandiño, que por cierto estará en la Feria de Ciudad Real, en la terna del próximo 18 de agosto, promociona su encerrona espejo de lo que está siendo su temporada del 2013. Sencillamente es eso. Instantes y segundos que hacen historia. Veamos a Iván Fandiño. La Feria de Ciudad Real La Feria de Ciudad Real La Feria de Ciudad Real Que importante es la difusión y promoción de nuestra fiesta más universal, la fiesta de los toros, y expandir nuestra cultura más allá de las fronteras de nuestro país. Y esto ha sido lo que ha hecho nuestro compañero Julio César Sánchez, crítico taurino del diario Lanza y profesor de inglés, quien disertó sobre su gran pasión, los toros, ni más ni menos que en Londres. Nosotros hemos querido estar con nuestro compañero Julio para conocer sus impresiones acerca de esta cita tan peculiar, los toros en Londres, de la mano de Julio César Sánchez. Y nos encontramos junto a nuestro compañero Julio César Sánchez, crítico taurino del diario Lanza. Y bueno, Julio, además recientemente has dado una conferencia, ni más ni menos que en Londres. ¿Qué impresiones y por qué esa conferencia? Bueno, ¿cómo surgió la conferencia? Pues las cosas que menos te esperas, porque estaba asistiendo a un curso de aficionados prácticos aquí en Ciudad Real, al que asistían alumnos de distintas nacionalidades, algunos de ellos ingleses, y una de las vacas dio un golpe a uno de los participantes, que resultó ser inglés. Entonces le hizo bastante daño a la vaca, y no había nadie que hable de inglés, entonces el hombre estaba adolorido, y me ofrecía llevarlo al hospital, hicieron radiografías, etcétera, etcétera. Y bueno, de las muchas cosas que hablas, pues resulta que él era miembro del Club Torino de Londres, conoció mi libro, el último que me publicó la Junta, el de más allá en la plaza, y le pareció que podía ser susceptible de ser presentado en Londres, en una de las reuniones que todos los meses mantienen los miembros del Club Torino de Londres. Y como hablo inglés también, no me viene diciendo, pues nada, me dijeron que sí estaba dispuesto a ir allí a hablar de toros, y allí que me fui. ¿Cómo acogió el público esa conferencia hablando de toros? Porque la verdad es que allí es algo que no está muy visto. No, no está muy visto, pero era gente entendida, es gente que se gasta su buen dinero todos los años en ver 40 o 50 corridas al año. O sea, eso dice mucho de la afición que tiene, es gente que vive muy intensamente, en la medida de sus posibilidades, la fiesta de los toros. Hay que tener en cuenta que nosotros aquí podemos ir a tentaderos, podemos ir con cierta facilidad a festejos taurinos, ellos tienen que venir expresamente, y gastarse un dinero en vuelos, en hoteles, para venir aquí. O sea, es gente muy, muy apasionada, y gente entendida. O sea, no eran a Benedizo, ni muchísimo menos, sabían lo que les estaba hablando en todo momento, aunque hubo algunas cosas, la crianza del toro de Lidia, que les sorprendió. Pero es gente que sabe lo que les estás hablando en todo momento. Entonces, la experiencia imaginamos que es muy bonita, y con ganas de repetir otra vez. Sí, es una experiencia bonita, pero es bonita por el hecho, por el simple hecho de hablar de toros, y de que te den la oportunidad, incluso en Inglaterra, de dar a conocer la vida del toro más allá de la plaza, como dice el título del libro. Y de dar a conocer a la gente que la vida del toro no se limita únicamente a los 20 minutos de su Lidia en la plaza, que efectivamente es lo que todo el mundo conoce, el picador, las banderillas, la espada, todo eso que efectivamente existe. Pero es que antes de que llegue el toro a la plaza, hay una asistencia, una crianza, un mimo, un mimo que muy poquitos otros animales disfrutan. Entonces, para que se tenga una idea más global de lo que es todo esto de la tauromaquia, de una corrida de toros, etc., pues es sumamente conveniente que la gente también sepa la otra cara, que también existe, pero que se conoce mucho menos. La verdad que, Julio, que eres un enamorado del toro de Lidia y como tal tienes el placer, el privilegio de tener dos obras sobre el toro de Lidia aquí en la provincia de Ciudad Real. La verdad que eso debe ser inexplicable con palabras. Sí, hombre, es trabajoso. Nada en esta vida, muy poquita, a algunos se les sale bastante gratis, pero a los que intentamos ir de normales y no lo curramos, si trabajamos, pues luego es duro, tienes que dedicarle muchísimo tiempo, quitarte tiempo a ti, en su caso a la familia, pero luego también es cierto que cuando ves, en este caso, como en mi caso, dos libros publicados, pues es gratificante, es gratificante y casi se te olvidan los esfuerzos, los kilómetros que tienes que hacer. Pero también te digo una cosa, Roberto, y tú también lo sabes muy bien ahora que te has metido en este proyecto de Ruido y Más, el que quien algo quiere, algo le cuesta, y el que quiera peces, que se moja el culo, parezco Sancho Panza, con tanto refrán. Pero es así, hay que esforzarse, el que quiere algo, tiene que apretar y luchar por ello. Y por último, Julio César, ¿hay en mente otro proyecto, otro libro? Sí, sí, hay otro proyecto en el que ya también llevo trabajando bastante tiempo. Este ya voy a cambiar, ahora voy a, va a ser sobre un torero, un torero al que, al menos, admiro mucho y que, bueno, pues no ha tenido toda la suerte profesional que yo creo que se hubiera merecido en un momento dado, pero sí tiene la consideración de los aficionados, cosa que no es, no es fácil de conseguir. Y bueno, yo espero que dentro de, a lo mejor, un año, año y algo pudiera haber la luz, pero bueno, es una cosa, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que finalmente se consigue. Entonces, de aquí a un año y pico, si quieres hablamos y a lo mejor me tienes que entrevistar de nuevo por otro libro, en este caso de un torero. Pero Julio, vamos a mojarnos, ¿de qué torero estamos hablando? Prefiero, prefiero no decir nada, porque luego si la cosa sale mal, o se tuerce, que puede torcerse perfectísimamente, no, prefiero no decir nada, se sabrá, se sabrá, si llega a materializarse, se sabrá sin problema, pero prefiero, prefiero callarme. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias, compañero, y la verdad que también te agradecemos todo lo que está haciendo por la fiesta, los toros, que es mucho. Gracias Julio. Muchas gracias, y todos tenemos que apretar y remar en la misma dirección para que esto salga adelante, que tiene que salir. Y hace dos semanas conocíamos a la única cuadra de caballos existente en la provincia de Ciudad Real. Esta semana, nos acercamos de nuevo a esta cuadra de caballos, para conocer el asiduo y muy laborioso día a día en una cuadra de caballos. Nos vamos de nuevo con Manolo Gijón, vamos a seguir conociendo de cerca esta cuadra de picar. Caballos Toneros, protagonistas, Erudimas. Seguro que volveremos a vernos que los corazones grandes hacen al mundo tan pequeño. Seguro que volveremos a vernos que los corazones grandes hacen al mundo tan pequeño. Sé que te perteneces y que conmigo solamente se entretienes, pero a mí se me entrega a veces y tú viviendo con ellas jamás la tienes. Siento que la vida de la regalcia son las huellas de tu amor que llevo dentro. Fuiste tú el que me enseñaste. Hablábamos antes de momentos, por decirlo así, desagradables, pero también guardarán momentos también entrañables, momentos importantes. Pues sí, hombre, hay momentos muy agradables porque salen las cosas perfectas, picadores, expresas y todo el mundo pues estamos en conjunción para que todo salga perfecto y ahí, hombre, hay ratos muy agradables. ¿Qué momento está atravesando la fiesta en tus palabras? Bueno, la fiesta está atravesando por un momento malito porque aparte de que, en fin, la crisis influye mucho, luego yo creo que no hay la emoción que había en otras ocasiones. Claro, al no haber la emoción esa que había en otras ocasiones, la gente tiene dificultades para ir, el tema económico y claro, al ver que el tema económico pues no es muy bollante, pues claro, ellos se resienten y luego vemos en la televisión que se están televisando mucho y la gente prefiere ver televisión antes de ir a una plaza de toros. Y Manolo, ¿cómo se está picando la actualidad de los toros? Se está picando poquito porque los toros tienen muy poquita fuerza. Eso lo estamos viendo en todos sitios, que para que salga una corrida empujando al caballo que le tenga que dar el picador fuerte, pues el 99% no tiene fuerza de los toros. Entonces eso, el ganadero tiene que intentar ver la forma de ponerlos, esos toros en una situación que creen emoción, que es lo que es importante en la fiesta del toro. Sin emoción se puede decir que no hay nada. La emoción es que no se le ve al tema a la fiesta. Manolo, así el año por decirlo que más festejos ha tenido entre, que imagino el más bollante sería hace un par de años, comparado con esto, imagino que habrá de una, este año, bueno, el año pasado en concreto, habrá habido una diferencia brutal, ¿verdad? Sí, hombre, nosotros ha habido muchos años que hemos llegado 130, 140 festejos en la temporada y ahora pues se ha venido a la mitad, que es la mitad de los festejos que se están haciendo en España, porque en España ha habido unos años que se han llegado a hacer 1.600 festejos picados y ahora no llegan ni al 800. ¿Cuántas cuadras de caballos hay aquí en España? Porque, bueno, sabemos que lo que es aquí en Ciudad solamente es aquí la tuya, pero en general ¿os solís repartir o cómo os solís repartir lo que es la temporada? No, nos llevamos como los perros y los gatos, pero no, aquí en Castilla-La Mancha estamos 5 cuadras, en Castilla-La Mancha está Madrid y luego está Valencia y en Andalucía que hay otras 5, ¿sabes? Y esas son las cuadras que tenemos en España. Entonces, ¿hace falta un poquito más de unión también? Por supuesto, sería lo ideal hacer una unión, lo que pasa que, ya te digo, que los grandes nos quieren quitar a los pequeños, hay cuatro grandes y nos quieren quitar a los pequeños y claro, nosotros nos defendemos como podemos. ¿Y esta temporada cómo se presenta? Bueno, esta temporada estamos ahora en la mitad de la temporada. Yo espero que en los meses de agosto y septiembre sea, por lo menos, como el año pasado. Lo que pasa es que, claro, el problema está en que la gente no va y los empresarios y los hombres pues tienen que ver el tendido y como no hay mucha gente, a ver, a ver, si te pide que le quites un poquito del dinero que habitualmente se estaba cobrando, pues habrá que hacerlo. De todos un poquito arrimar el hombro, claro. Efectivamente, eso es lo que deberíamos hacer. Y un poquito la normativa, hablando normativa, ¿hay algo que regúne en este caso los pesos de los caballos por comunidades autónomas? Sí, efectivamente hay una regulación en comunidades autónomas como en Andalucía es un peso, en Castilla-La Mancha es otro, en la Comunidad Valenciana, Madrid, ahí, en Andalucía es un peso más bajo que el resto de España. Pero vamos, lo que tenemos que hacer es procurar que los caballos vayan con su peso y que la autoridad se fije un poco en el tema este. Y hablando de este tema, en concreto, ¿en cuánto es el peso estipulado en Andalucía y aquí en Castilla-La Mancha? En Andalucía son 650 kilos, perdón, 600 kilos en Andalucía y el resto de España son 650. Puede ser que incluso veamos en alguna plaza como es Madrid con caballos que seguramente superen ese peso. Hombre, eso ya la autoridad es la que tiene que decidir si esos caballos tienen ese peso. Si los autoriza es porque tendrán el peso, si no, pues yo creo que sería un fraude para la fiesta. Bueno, Manolo, imaginamos que, bueno, al ser la única cuadra existente aquí en la provincia, imaginamos que más o menos cubres el 80% de festejo de la provincia. Bueno, no creas, porque depende de cada empresario, contrata una cuadra y ahora mismo yo llevo unos años que no voy a Ciudad Real Capital porque la empresa de allí, de Ciudad Real, trae otra cuadra que no debería ser así porque, supuesto, nosotros estamos aquí y yo creo que ese empresario recibe una subvención por parte de los estamentos de Ciudad Real, pues lo lógico es que comentaran, no le van a obligar, pero le comentaran que lo lógico es que contratara a los servicios de la provincia de Ciudad Real. Y llegamos ahora a una de las acciones más esperadas y demandadas por todos ustedes. Esta es la voz de los aficionados, la voz que pueden compartir con todos nuestros amigos de Ruedo y Más, pudiendo mandar sus fotografías, crónicas o comentarios sobre determinados temas taurinos a nuestra página oficial de Facebook llamada Ruedo y Más. En el programa de hoy les mostramos unas imágenes de un tentadero en la ganadería de Javier Gallego. ¿Nos la manda? Uno de los protagonistas del programa de hoy, Julio César Sánchez, el cartel de auténtico lujo, José Ignacio de la Serna y su hijo Nacho de la Serna y también el torero de cabezarrubias del puerto, Antonio Sánchez Puerto. Pues ahora sí, saboremos el toreo con estas instantáneas que hablan por sí solas. No, 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 no. Te juro que volveremos a vernos que los corazones grandes pasen al mundo ahí tan pequeños. Y previo a repasar la agenda taurina para este fin de semana, repasaremos el escalafón taurino. A la cabeza se encuentra el ciclón de Jerez, Juan José Padilla, acompañado en segundo puesto del Fandy. En tercer puesto lo ocupa Daniel Luque. En cuarta y quinta posición se encuentran Morante de la Puebla e Iván Fandiño. En sexta encontramos a Sebastián Castella, seguido de los diestros extremeños Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Y ya en novena y décima posición se encuentran Antonio Ferrera y Javier Castaño. Por cierto, desde Rodimás queremos mandar un afectuoso saludo a Carmelo García, presidente del Club Taurino de Almodóvar del Campo, que el pasado domingo tuvo que lidiar con un fiero toro, pero que a base de entereza, torería y un corazón valiente fue capaz de imponerse a la brava embestida de la vida. Sabemos que ya está muy recuperado y nos alegramos de que así sea. Un saludo para nuestro amigo Carmelo y a toda la Junta Directiva del Club Taurino de Almodóvar. Y ahora sí, vamos a repasar nuestra agenda taurina para este fin de semana, que por cierto está repleta. Comenzamos el sábado 10 de agosto, día que tendrá lugar la Corrida de Toros de Esocuellamos, donde se anuncian toros de la ganadería de Toros de la Plata. Los diestros, Víctor Puerto, Manuel Escribano y José Lito Adame, conforman el cartel. Al día siguiente, domingo 11, en el histórico y coqueto coso taurino de Manzanares, tendrá lugar el segundo Festival Taurino Flamenco, conmemorando el 79 aniversario de la trágica muerte de Ignacio Sánchez Mejías, en este mismo coso, el de Manzanares. En el mismo, se lideran cuatro herales de la ganadería de Manuel Ángel Millares, para el rejonador Miguel Ángel Martín y los espadas Canel Rivera, Víctor Janeiro y el novillero de miel Carlos Aranda. Previo a celebrarse el festejo, tendrá lugar la ofrenda de flores en el tendido 7, donde perdió la vida trágicamente Ignacio Sánchez Mejías. En la parte flamenca, al canta actuará Ángel Portillo el Porti y María Ángeles de Almedina. A la guitarra, Quintana de Valdepeñas, Luis Fernández y Andrés Ramírez. Y a la percusión, Antonio Eljaro. Este festival dará comienzo a las 21 horas. Y ya la próxima semana, el miércoles 13, tiene una cita en Almodóvar del Campo, pues tendrá lugar la presentación oficial de la cartelería de la Feria de Septiembre, en el Jardín Municipal, a las 9 de la noche. Ya el miércoles 15, el tradicional Día de la Virgen, se celebrará el acontecimiento taurino en la localidad de Villamayor de Clatrava, con la celebración de la primera noviada sin picadores en la historia de este pueblo. Se dirán reses de Antonio Martín Campos para los novilleros Isidro Valle, Curro Moreno, Adrián Grande y Pedro Gallego. La noviada dará comienzo a las 7 de la tarde. Y al día siguiente, viernes 15 de agosto, la Feria de la Virgen del Prado en Ciudad Real, con un cartel de auténtico postín. Toros de la ganadería gaditana de Fuenteimbro para los diestros Enrique Ponce, Julián López el Juli y Miguel Ángel Pereira. Un día más tarde, Corrida del Bello Arte del Rejoneo, toros de la divisa de José Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Miguel Ángel Martín. Y el broche de oro de la Feria de Ciudad Real lo compondrán el domingo 18 de agosto los diestros Manuel Jesús Elcid, David Fandil Alfandi e Iván Fandiño que se medirán ante ejemplares de la ganadería de Miranda y Moreno, poniendo así el broche de oro a la Feria del 2013. Y por cierto, hablando de la Feria de Agosto de Ciudad Real les invitamos a asistir a una corrida de lujo la que se celebrará el viernes 16 de agosto en el coso de la calle Pedrera. En el mismo intervendrán los espadas Enrique Ponce, Julián López el Juli y Miguel Ángel Pereira, antastados de la ganadería de Fuenteimbro. La pregunta esta semana es la siguiente, muy sencilla, ¿cómo se llama el nombre de la Virgen Patrona de Ciudad Real? ¿A quién es dedicada la Feria Taurina de Agosto? La respuesta deben demandarla a la siguiente dirección de correo electrónico robert-garciaminguillán arroba-hotmail.com Anímense a participar y mucha suerte. Y esto ha sido todo, amigos. Nos vemos dentro de siete días, aquí, en IMAX Televisión, Rueda IMAX, no nos fallen, les esperamos, que pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!